Buenas noches, buenas noches, buenas noches a toda Venezuela. Bienvenidos a su programa con el mazo dando número 206, 206. ¿Cómo están ustedes? Desde aquí, desde Caracas, haciendo nuestro programa, saludamos a todo el mundo, al mundo entero. Al mundo entero y a aquellos que estuvieron pendientes este domingo. Si mi sonrisa no se me quita la cara, no me vayan a echar la culpa. Hasta Pedro Carreño está sonriendo. Desde el domingo anda Pedro Carreño con una sonrisa. ¡Hitoria popular! ¡Hitoria! ¡Hitoria! ¡Hitoria popular! ¡Hitoria! ¡Hitoria popular! ¡Hitoria popular! ¡Hitoria popular! Casualmente, vean la etiqueta que se nos ocurrió y eso fue en Cuba hace 15 días. ¡Numeral con Chávez! ¡Hitoria popular! ¡Numeral con Chávez! ¡Hitoria popular! ¡Numeral con Chávez! ¡Hitoria popular! Eso nos ocurrió hace 15 días en Cuba, sí. En Cuba. Mire, de verdad le damos las gracias a todas y a todos los que desde aquí, desde Venezuela, a nuestro querido y amado pueblo de Venezuela, que salió a votar en medio de las más grandes de los ataques que se le puede hacer a un pueblo. A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí presente. Nuestro cariño, respeto, admiración. Solidaridad ante todos los ataques. Eso es un binomio perfecto. Fuerza Armada, pueblo. Fuerza Armada, pueblo. Pueblo, Fuerza Armada. Pueblo que salió a la calle, mire, lo atacaron, los amenazaron, lo siguen amenazando, lo siguen amenazando a todos, pues. A todos, porque el imperialismo cree que con sanciones nos va a asustar. Es más, ni con invasiones nos va a asustar. No nos van a asustar ni con invasiones ni con sanciones. Nosotros sabemos de qué son capaces. Alguna gente se pone triste. No se pongan tristes. Una revolución, para que sea verdadera, tiene que enfrentar al imperialismo. Si no, es un remedio de revolución. Y esta es una revolución verdadera. Que el imperialismo nos ataque, no importa. Que nos inventen cosas. Se inventó que había bombas atómicas, armas nucleares en Irak. Y eso costó más de dos millones de vidas humanas. Inventaron en Libia, no sé qué cosa. Inventan en Siria armas químicas, y ahí están metidos. Que inventen cosas de nosotros, que siguen inventando. Al final de toda esta historia, Venezuela se levantará. Y se levantará en paz. Demostración dada el día domingo, domingo 20. En paz salió a votar este pueblo. Y qué orgulloso se siente uno. Los voceros y voceras, algunos de ellos están aquí presentes en el mundo. Vieron lo que ocurre en Venezuela. Un pueblo, algunos compañeros se tratan de disminuir una victoria. No, una victoria en esas circunstancias, uno no puede criticarla, pero disminuirla nunca. Es una victoria épica, épica, épica gracias a un gran pueblo. Que tenemos que corregir cosas, claro que sí. Que tenemos que ir a la construcción del socialismo, claro que sí. Claro que sí. Pero ese pueblo salió, y cómo uno le va a dar la espalda a ese pueblo, Dios mío, que salió con tanta fuerza y tanto amor, imposible. Ni al pueblo le da la espalda a la revolución, ni nosotros se la damos al pueblo. Numeral, dije, con Chávez, victoria. Popular. Ah, la cosa es así, vale, yo tanto que ensayé esto en Cuba. Numeral con Chávez, victoria. Popular. O cómo la prefieres, me ve. Numeral con Chávez. Victoria Popular. Numeral con Chávez. Victoria Popular. Suena bien, ¿verdad? Ha aprobado. Ha aprobado. Y dentro de, mira, de todo este reencuentro nacional que hubo, de la unidad chavista, esa unidad chavista que pasará lo que pase y nosotros nos vamos a levantar. No nos vamos a rendir. Bajo ninguna circunstancia. Está prohibido rendirse. El que se sienta cansado, pida tiempo un ratico. Pero prepárese para que vuelva otra vez al combate. Necesitamos todas las fuerzas necesarias, necesitamos todas las fuerzas disponibles para seguir adelante. Nadie puede sentirse excluido. Súmese. Por eso yo hablaba de las críticas. Son buenas. Pero no, no. No ataquemos a nuestro pueblo. Este pueblo es demasiado valiente. Y cuando decimos que la victoria, desmeritamos una victoria como esta, en verdad, en el fondo estamos atacando al pueblo. Pero es como que, ah, mira, los que salieron a votar, ah, y los que no salieron a votar, ah, no vale. Lo cierto, más allá, porque algunos se quieren centrar en el tema de que si la abstención, la abstención, la abstención es cuestión de cada quien, si participa, si vota o no vota, porque todos participan. En verdad, participaron 20 millones y medio de personas. El que no votó, participó no votando. El que votó, participó ejerciendo su derecho al voto. Pero participaron 20 millones y medio de personas. No fuimos nosotros los que llamamos a la abstención. No. Ahora, puede sacar la cuenta el que quiera, o quien quiera. La abstención histórica en Venezuela, del 98 para acá, en la era del comandante Hugo Chávez, está alrededor, poquitico menos de 30%, histórica. Algunos dicen, no, que en las elecciones pasadas fue 21 y la anterior 20. Pero echemos un poquito más para atrás, del 98 para acá. Y el promedio está alrededor de, un poquito, 29 punto tanto. El que lo quiera redondear en 29, redondá el 99. El que lo quiera redondear en 30, hágalo en 30. Es decir, que de esa abstención que algunos andan haciendo fiestas, un 30%, históricamente, no va a votar. Quien se los esté sumando, está cometiendo un gravísimo error de cálculo. Pero, ah, engañándose, cayéndose a coba, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Ta, 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 atribuyéndose. No, triunfó los que llamaron a la abstención. ¿Qué van a estar triunfando? Nada. Pensemos, pues, ah, 22%. ¿En cuántos pedazos está repartido ese 22%? ¿Quiénes salen a reclamar esos 22%? Ninguno, ninguno, un pedacito, un pedacito que no logran ponerse de acuerdo. En verdad, la victoria del 20 de mayo debe ser reconocida como una victoria de nuestro pueblo. Heroica de nuestro pueblo, épica de nuestro pueblo. Buscarle la vuelta. Y le voy a decir algo, ¿no? Le voy a decir algo. Muchas veces, esas críticas vienen de los que no mueven ni un voto. Que no van, les da flojera y ya vota ellos. Que alguien tiene que llamarlo, epa, ¿tú votaste? Y después escribe, ta, 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 ta. Pareciera que se les olvida con quién nos estamos enfrentando. Y nosotros nos estamos enfrentando con el imperialismo norteamericano. Se quitó la careta, ¿vale? Se quitó la careta, son agresiones, estas agresiones. Yo le decía estos días cuando... Porque creo que este es el único caso que sancionaron a este que está aquí, pero sancionaron a su familia también. A mi familia, pues. Yo les decía, yo me siento liberado. Me siento liberado. Yo recuerdo que cuando el comandante Chávez, en aquella cadena que habló de los ataques en Afganistán, él me dijo después, me siento liberado. Soy libre. Puedo decir lo que quiera. Y yo también puedo decir lo que quiero. Puedo decir absolutamente lo que quiera. Porque es como un Rubicón, pues. Es como un Rubicón que uno atraviesa. Aquí estaremos nosotros. Aquí estaremos. Hasta el último respiro de nuestras vidas estaremos. Y el que crea. Ah, se llevaron por delante a Diosdado. Eliminaron a Diosdado. Mire, se levantará un millón de Diosdado. Eliminaron a Nicolás. Se levantará un millón de Nicolás. Y después, a mí me causa mucha gracia. Porque los analistas, los analistas de ellos, políticos, ¿no? Bueno, el día del discurso de Nicolás, Diosdado no estaba al lado de él. Están bravos. Ahora sí. Ay, no sean bolsa, papá. Por ahí no es, ¿oyeron? No, no, por ahí no es. Siempre se pelan. Siempre se pelan. No, no aparece por ningún lado. Y yo por allá muerto, ríselo escuálido. Por ahí no es. Si ustedes quieren ganar una elección, organícense. No como dijo Ramos Alú al principio. ¿Quién fue el primero que asomó elecciones aquí en diciembre? Si las hacen en diciembre, nosotros participamos. Ramos Alú. Para que ustedes vean cómo es una cosa, cómo el imperialismo los pone de acuerdo a toditos. ¿Quién salió después? Henry Falcón. Yo perdí, pero vamos a hacer otra elección, pues. El líder, como se ha autodenominado, líder social, Bertucci. Está llamando a elecciones otra vez. El presidente de la Asamblea Nacional en desacato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese señor? Mejor conocido como el Pozo de la Muerte. ¿Cómo es que se llama? Omar Barbosa. Omar Pozo de la Muerte Barbosa. Él ya muestra pidiendo elecciones en diciembre, que ellos van a reconocer. Eso sí, a Nicolás hasta el 10 de enero. Que si Nicolás cumple funciones de presidente, después del 10 de enero se convierte en un dictador. Ya va, yo pregunto. Y no lo destituyeron hace como 10 días. Y un tribunal supremo de no sé dónde, que tienen desforajidos, también lo destituyó. Hicieron una sesión y destituidos. Y ahora viene este bolso y dice, no, hasta el 10 de enero. Esa es la coherencia de la derecha. Dios nos cuide a nosotros de tener algún día un comportamiento como ese. Dios nos cuide. Afortunadamente tenemos como Guía, a Faro, a Bolívar, a Chávez, a Zamora, a Antonio José de Sucra, Francisco Miranda, a Josefa Camejo, que estaba cumpliendo año esta semana. Esta semana cumplió año. Josefa Camejo y María León. María León cumplió año ayer. Y mi mamá cumplió el 18, Felicia. El 18 y ayer el 19.